Hola, soy Tami Gómez y este es el testimonio de mi abuela Clara Sternbach de Fodor. El campo de concentración no lo puedes dejar y mientras más vieja eres, más sueñas y tienes más noches blancas, como yo digo, que no quieres dormir porque no quieres seguir soñando por todo lo que pasé. No es que no quieres contar, sabía que no lo iban a entender y no sé si hasta hoy en día lo entienden, no te puedes imaginar que te sacan de tu casa como a un animal. Soy humano no más, las heridas me duelen y se demoran en cicatrizar y las cicatrices son tan pesadas, tan pesadas, créanme.